Aquella niña pequeña sentía ilusión por todo. A ella todo le parecía extraordinario. Las nubes, las flores, las piedras, la fruta, los árboles, los escondites y, sobre todo, los animales. También le apasionaba cantar y bailar. Su alegría parecía que podía con todo. Y os digo con todo porque hay algo que os tengo que contar de esta pequeñita. Además de que vivía en un centro de acogida, ella no lo sabía, pero estaba muy enferma. Digo no lo sabía porque a veces, cuando eres muy pequeño y tu mundo es de una manera, crees que para todos es igual. Y para entender esto, quédate al final. Ella era una niña que se había hecho amiga de una pequeña tortuguita. Una tortuga de tierra que se había colado, digamos, en la zona verde de aquel centro. Cuando ella salía, nunca se veía tortuguita cuando estaba con otros niños. Pero cuando ella llamaba tortuguita sin nadie alrededor, adivinar qué. La tortuguita parecía como si de un perro se tratase. Era muy divertido. Aquel día se dirigía a buscar un poco de lechuga del huerto de aquel centro sin que nadie se enterase. Cuando caminaba por la lechuga a escondidas, sintió un dolor demasiado fuerte en toda su pierna izquierda. Y esta le falló. Le pasaba muy a menudo. Así que se sentó justo allí, ya que no podía caminar, no podía dar ni un paso más. Si no sabía que dejaría de caminar por muchas horas. Y desde allí llamó a tortuguita. En aquel momento era imposible dar un paso más. Estaba sola y hasta lo prefería. Porque cuando le pasaba delante de los demás, éstos le obligaban a ponerse de pie. Aunque ella decía, me duele mucho o no doy, siempre le insistían. Y ella siempre se preguntaba, a pesar de su corta edad, ¿por qué nadie escuchaba? Decían que era de crecer y que se le pasaría. Pero eso no era verdad. Cuando consiguiese caminar, el dolor habría bajado un poco. Pero seguiría siendo bastante insoportable. Ella sabía que solo podía hacer una cosa. Quedarse allí. Pero claro, quería ver a tortuguita. Tortuguita sabía que si gritaba fuertemente con aquel ya distorsión del dolor en su voz, Tortuguita podría asustarse. Así que gritó, ¡Tortuguita! fuertemente. Y la siguiente vez, moduló su voz. La cambió por una voz dulce, incluso con aquel dolor. Porque sabía que así, Tortuguita no se asustaría. Así que, intentó probar eso después con toda su vida y todas las personas. Tortuguita, la verdad, ya había aparecido al primer Tortuguita, gritando fuertemente. Porque si algo tenían los animales, es que no eran como las personas. Tenían ese, digamos, interpretar en la cabeza. Escuchaban y actuaban. Y escuchaban además. Después les decían que no eran inteligentes. ¿Sabéis quién era esta niña? Es la de curativo. Es este personaje que es de hoy curativo porque se curó. Esta niña es Salomé. Es la adulta que tuvo la suerte de que la adoptara. Y entre los dos, se quedaron en cambiarle el nombre. Y la llamaron Joy. Ah, antes de marchar, esta protagonista es muy especial porque es una manera de visualizar las enfermedades raras. Los médicos no saben la causa. Le ponen un nombre sin saber qué es. Solo saben síntomas. Escuchar también al paciente. Porque el paciente vive 24 horas con eso que tú no sabes ni qué es. Justos para llamar a esa humildad. Porque cuando tienes una enfermedad rara, las personas quieren que te comportes como si fueras no una enfermedad rara. Y lo raro es raro. Pero recuerda que lo raro es extraordinario. Como ella veía todo el mundo. Un abrazo desde CreaLibro. Un abrazo desde CreaLibro.